Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó el corazón y lo guardó en un rincón. Sin saber si un día el sol le daría otros colores, otros colores, otro color. Un día el sol no lo pensó. Se despertó un día al sentir su latir como un tambor. Que llamó de muy adentro, como un lamento, presentimiento. Oh, de algún temblor, como un tambor. Como un temblor. Entonces el cielo cambió, se volvió menos azul. Y ella vio que los colores no eran amores. Que los dolores del corazón. Bien rojos son. Bien rojos son. Del corazón. Bien rojos son. Bien rojos son. Bien rojos son. Bien rojas son. Bien rojos son. Bien rojos.